¿Tienes problemas para acceder a tu app de Banamex? Bueno pues no te preocupes, pues el día de hoy te voy a decir cómo solucionarlo. Aún poniendo tu contraseña, parece que quiere entrar, pero al momento solo aparece la pantalla y te vuelve a sacar la misma. Para solucionarlo solo debes ir a tu App Store y actualizar la app, con esto verás que tan sencillo vuelves a entrar. Espero que te haya servido la información, nos vemos hasta la siguiente madrugada.